Se duplicó en tamaño el incendio Fairview en el sur de California. En tan solo horas creció de 8 mil a casi 20 mil acres de maleza devoradas por el fuego, provocando una masiva movilización de cerca de 1,200 bomberos que intentan prevenir que el fuego llegue a las casas. Nos hemos enfrentado con vientos que han cambiado y la situación en la noche de ayer, pero más que nada fue un poco erradica, puesto que los vientos estaban viendo al oeste, después al este y después al sur. Por eso fue que creció por todos lados. En una gran zona de la ciudad de Hemet, los habitantes recibieron órdenes de evacuación. Entre ellos está Ángel Peña, quien grabó videos y tomó estas impresionantes fotografías de los bomberos luchando por aire contra las llamas. Él sintió en la cara el calor que provocan. Juego a aviones, trocas, todo. ¿Sí? Sí, ajá. ¿Y ahí está? ¿Te ha asustado esto? Me imagino a ti y a tu familia. Sí, pues tengo tres hijos, está bien, me preocupé. Este es uno de los muchos incendios que consumen vastas zonas de California, donde la alerta por la ola de calor fue extendida hasta mañana en medio de una histórica sequía que castiga al oeste del país. A pesar de que algunos incendios continúan fuera de control, los bomberos confían en que los cambios en el clima pronosticados para este fin de semana sean favorables y contribuyan en extinguirlos. En Hemet, California, Salvador Durán, primer impacto.